Música Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto, malo, sin ningún apuro Despacito, quiero resfriar tu cuello despacito Deja que platico con el corazón al oído Para que te perdí si no estás conmigo Despacito, quiero desmuntarte a besos despacito Abrirme las paredes de tu laberinto Y en el cuerpo a tus manos grito Quiero verla conmigo, quiero ser tu hijo Quiero ser esa desbocada, tus lugares por mi lado Espíjame sobre los santos con el de peligro Hasta provocar tus ritos y que olvides por mi lado Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montar aquí tengo la pieza Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!